Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Buenos días, bienvenidos al segundo avance noticioso de Prensa Libre TV. Soy Astrid Blanck y a continuación lo más relevante del momento de hoy viernes 12 de febrero de 2016. Se reactiva el caso La Línea. Las oficinas centrales de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT permanecen cerradas por un operativo policial que se lleva a cabo en estos momentos en su interior. A esta hora ya se han reportado dos capturas. La primera se trata del intendente jurídico de la SAT, Alfonso Castillo, y la segunda de Hélder Fuentes García, intendente de fiscalización, quien aparentemente favorecía a los importadores con la reducción de aranceles. Él ya se encuentra en torre de tribunales. El operativo continúa, por lo que lo invitamos a mantenerse conectado de las plataformas de Prensa Libre para ver el avance de esta noticia. La Policía Nacional Civil reportó la captura de cinco presuntos integrantes de la clica Los Huacos Locotes de la Mara 18. Ellos serían los responsables de cobrar extorsiones a comerciantes y transportistas. Los operativos se llevaron a cabo en la zona 21 y entre los detenidos figuran tres mujeres. Y en la nota internacional, la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a las mujeres embarazadas y recomendó a no viajar a zonas afectadas por el virus del Zika para evitar casos de microcefalia y trastornos neurológicos. La OMS indicó que ya existen 15 compañías que están trabajando en el desarrollo de una vacuna para combatir el virus, pero que no será antes de 18 meses que podrá haber ensayos a gran escala. Gracias por acompañarnos y le recordamos que Prensa Libre le estará llevando toda la información respecto a la visita del Papa a México, así que lo invitamos a navegar por nuestras distintas plataformas para que esté bien informado. Lo esperamos en nuestro tercer avance noticioso a las 14 horas. ¡Que esté bien! ¡Gracias por ver el video!